Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, vamos a continuar con Dungeon Keeper que como dije, bueno pues tenía ganas de pasármelo Y vamos a continuar en la siguiente pantalla que bueno, hasta donde he podido ver en esta pantalla nos vamos a tener que enfrentar a otros señores del territorio, ¿vale? O sea, a otros malos, ¿vale? Se supone que hay como una especie de guerra civil entre dos de ellos, así que esta partida puede que sea un tanto compleja Vamos a ver que tal se nos da, vamos a acabar por aquí un poquito porque necesito oro, ¿vale? Papá necesita dinero para sus arcas, así que vamos a abrir por aquí todo esto No recuerdo exactamente donde era, pero me acuerdo que había que tener un poquito de cuidado en este nivel Había que tener un poquito de cuidado porque nos podíamos encontrar con que abriéramos hueco, ¿oís? Por aquí Vale, y esto no sé exactamente desde donde estaba abierto, así que hay que ir con mimo y con cautela Vamos a ir rompiendo de momento todo esto para hacer el espacio para la mazmorra como tal Y luego después ya pues empezamos a intentar ubicar todas nuestras salas, etc Esto por aquí Es que ya os digo, no sé exactamente hasta donde llega el tema de la lava Pero lo que no quiero es encontrarme con que se me abre la mazmorra directamente al enemigo O sea, no tengo ganas ninguna de encontrarme a lo primerito de todo con gente Vale, vamos a ir excavando también para aquí abajo Y con esto tendría nueve salas O sea, estaría bien tener nueve salas Uop, ese no Vale Y podremos venir por aquí, por ejemplo Mira, es que se oye, se oye lava para aburrir, macho Me da puto miedo Por si me encuentro con algo que no deba En esta pantalla hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a... Con lo que vamos a entrenar y lo que no, ¿eh? Porque tenemos tan poquito oro Que vamos a tener que tener mucho cuidado Pero mucho cuidado Y bueno, estamos inaugurando una época En el canal Con estos juegos de estrategia He querido empezar con uno antiguo, desde luego Bien antiguo 1997 Si no habéis visto las primeras partes de estas pantallas Os recomiendo que os veáis los directos ¿Vale? Hay dos directos hechos Bastante largo, por cierto Vale Que me había asustado, digo A que se ha roto algo Pero no Vale, la sala del tesoro La vamos a ir haciendo aquí, creo yo Y voy a ir trayéndome manualmente las cosas Los enemigos muy probablemente Ya tendrán Ya tendrán prácticamente Pues empezado ¿Veis? Uno ya tiene 14 criaturas, tío Madre de Dios Madre de Dios Vamos a poner esto Que esto es para atraer a sus criaturas Y yo tengo de momento una sala Voy todo triste, ¿sabes? Hasta aquí no lo pueden quitar Por cierto Vale Voy a ir haciendo por aquí el criadero Y todo esto Vamos a hacer aquí la guarida 5x5 5x6, vale Me parece más correcto todavía Hacer un 5x6 Lo que sí que vamos a hacer va a ser Cogernos a uno de nuestros duendes Que vas a ser tú Tú eres mi elegido Y vamos a ir picando por aquí Para ir abriendo por lo menos el portal Vamos a hacer por aquí el criadero Creo que tengo pasta suficiente para hacer todo esto, ¿eh? Por lo menos de momento Luego después ya... Ya sabéis, nos tendremos que dar un poquito de pisita Vale La biblioteca también tendríamos que hacerla Estoy por hacerla aquí abajo Vamos a hacer solamente la mitad De esta sala Como biblioteca Únicamente para que entren wardrocks, ¿eh? O sea... Lo sé, lo sé Lo sé Pero no te preocupes Que habéis dejado oro por el suelo Así que no pasa nada Lo recoge Lo recogemos Y a echar por aquí Venga Vamos a coger otra vez A uno de estos Y que salga con el portalito Voy a ir recogiendo Mientras tanto todo esto de por aquí Vale Maravitupendo Y a echar Como veis hay... Hay bastante oro, ¿eh? Por ahí, por el suelo Así que no deberíamos de tener Excesivos problemas Vamos a saltar Un par Con un par Por lo menos que me hagan estos... Estos muros ¿Vale? Luego después ya el resto ya... Ya iremos viendo Eh... Sala de entrenamientos Bueno Podemos intentar hacer aquí Una mini sala de entrenamientos Por lo menos para traer A retoños demoníacos Vamos a hacer de nueve Lo mínimo, ¿eh? Para que se entrene como mucho Una criatura o dos Como máximo por vez Mira, ya están entrando Demoniota y el Maravilloso Con esto ya tenemos gordacos Gordacos poderosos Mira, mira Ven aquí Gordaco poderoso Que te voy a entrenar a ti Uno de estos Delante Protege que no veas Arañas En serio Mira la araña Tendría que azotarla Nada más entrar ¿Ya has investigado algo o no? No has investigado nada Coño Pensaba que había... Pensaba que había investigado algo, ¿sabes? ¿Lo he visto ahí? Ahora sí parece que he investigado algo ¿Qué has investigado? Ah, no Un señor de la guerra orca Se te une y trae consigo los planes Para conseguir barracas En esa sala puedes agrupar A las criaturas en equipos Ah Ah Ya tenemos por aquí A un señor de la guerra Son... Es como un troll, ¿vale? Básicamente Míralo Aquí está Es como un troll Pero... Pero como que Pega más, ¿vale? La diferencia Y es de level 2 Maravilloso Tupendo Bueno 7-20 Me parten un poquito el lomo Ahora mismo todavía A ver si me investigan Alguna sala más A ver, podría hacerlo en las barracas Para atraer a más A más señores orcos Pero... Pero es que me interesan Warlocks Y me interesan Demonio Tellel Más que otra cosa La araña evidentemente No me interesa Mucho menos que esté entrenando, tío Yo no sé Lo siento, amiga A ver, es que no te quiero aquí Vete con el otro señor El otro señor Lo mismo si quiere algo contigo Venga, vamos a entrenar Estas juntas también Yo tengo uno de level 2 Y otro de level 1 Va bien la cosa Y este que lleva Otro conjuro Vale A ver si van investigando salas Que es lo fundamental Y lo principal Que me entra es a mí Uff Miradlo, ¿oís? Aquí hay una sala del enemigo O sea El enemigo está pegado A mí Entiendo Escarabajos no, tío Escarabajos fuera No creo que me ocupe Un espacio de mazmorra Un escarabajo Sinceramente Voy a hacer Un par de duendes más Y vamos a ver Si tenemos por aquí Algo Alguna otra cosita Ah, tío La mazmorra del enemigo Está ahí pegadita, eh Está pegadita Eso quiere decir Que este mapa No debería ser Demasiado grande Mirad, mirad, mirad esto Mirad esto Aquí detrás Tiene que haber algo seguro Pero seguro Lo podéis ver arriba En el minimapa, eh No Podríamos intentar dejar un poquito más de espacio aquí A lo mejor en esta sala Para tener A tres criaturas ¿Sabéis? Es que los demonios de Jail Me interesa mucho Me interesa mucho Mucho Que se ejerciten Tío, arañas No, 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 no Tira arañas Pero abajo de moscas En serio Sois muy débiles Las arañas Lo que sí que tienen Es que tienen una habilidad Bastante chula Que es que Eh Como que congela No, no quiero quitar a ese tío Es que no me fío No me fío de quitarlo Por si Me encuentro algún agujero Tengo 29.000 de oro, eh No creáis que voy Que en esta partida Vamos a estar bastante Bastante apurados 14-20 Ahora mismo me parte Me parte el alma este hombre Tiene 5-8 Yo todavía estoy investigando Las primeras, ¿sabes? No sé si hacer un poco Más de biblioteca, tío No lo sé ¿Con cuánto se llena la biblioteca? Se llenará con 3 Me imagino, ¿no? Más o menos ¿Qué tengo? Mis criaturas Si no entraran arañas No necesitarían Una guarida mayor Si entran arañas Las necesitamos Evidentemente Venga, vamos a picar esto Este aquí no lo puedo Puedo quitar Pero estos dos No A ver ¿Veis? Hasta ahí O sea Este Si lo puedo quitar Este No Vamos a hacer aquí El cacho de guarida Que nos hace falta Vamos a coger todo este oro Que se les ha quedado Por el suelo Y vamos a ir mirando Un poquito A ver qué es lo que tiene A ver qué es lo que tiene El enemigo, ¿eh? Vamos a investigarlo A ver A ver qué está haciendo El otro señor Se supone que decía Que había como Como una guerra, ¿no? Es lo que me Lo que me ha dado a entender Vale, la sala del tesoro Está llena La sala del tesoro Está llena Pero es que no quiero ¿Me entendéis? No quiero No quiero poner Lo voy a dejar por aquí Por el suelo No quiero No quiero abrir A ver Este de abajo Vale, este de abajo Este sí lo puedo picar Este ya no Vale Por aquí Vale Puedo picarlos todos Excepto el último, ¿no? Parece ser Vale Este Y este sí lo puedo quitar Y por aquí ¿Qué tenemos? Apertura por este lado Y por aquí Nada Vale Pues Hasta Hasta la última puedo picar, ¿no? Hasta esta Vale, perfecto Y por aquí arriba ¿Qué tenemos? Vale O sea Estas dos sí las puedo picar Esta y esta al menos Si se puede picar Vale Vamos a ver qué tiene Míralo Aquí está Aquí está la sala del enemigo Míralo Toma ahí Un buen viaje Que le acaban de pegar A un duende, ¿sabes? Ojalá pues me dices a mí Que los maltrato Yo apenas les pego Tendría que pegar demás Madre mía Pues no necesitáis cosas, macho Espera A ver Aguanta un segundico Es que Si quito esto Se va a romper, tío No No quiero hacer un agujero ahí Vamos a abrir por aquí Hacia este lado Vamos a verlo así Es para abajo, fuera Por lo menos quiero quedarme con Con criaturas que sean poderosas Ya, ya, voy Un segundo Aparte que se enfadan, ¿eh? Como no tengan donde dormir A ver, a mí también me pasaría, ¿no? La siesta es sagrada Tío, ¿qué tengo? Entrenando a los mierdas En lugar de entrenar A los buenos, ¿no? A ver A ver A ver A ver Y aquí Y aquí Vamos a coger A los dos demonios de Yale Que tengo Ahí Eso es Entrenar Por lo menos a los demonios de Yale Hasta level 3 O sea Criatura nueva Una mosca Oh Qué bien Ahora tengo moscas Escarabajos Toma por Venga, fuera Ya está Tenemos poco oro, ¿eh? Prisión Vale Con eso podríamos atraer esqueletos Pero No me interesan mucho los esqueletos Me interesa más Hacer trampas, ¿eh? Así que Vamos a intentar Atraer a unos poquitos trolls Que me va a venir mejor, ¿veis? Ya Con esto ya entran trolls Para que me hagan Para que me hagan cositas En el taller Los pueden hacer igual Los demonios de Yale, ¿eh? O sea Realmente no es necesario Tener trolls Y no es que los trolls Sean tampoco Ultrapoderosos Así que No sé Pero mira Ya tengo más criaturas que él Maravilloso Ahora con hacerlas Un poquito más fuertes Debería ser suficiente Para partirle el alma Un poco Mirar todo el oro Que tengo para ir Tirado por el sol O sea Deberíamos ir bien Deberíamos ir bien Mira, mira, mira Todo el orito Que no quiera lañas Coño Venga, fuera Ya está Vamos a hacer por aquí Otro cacho de De pedazo de trozo De guarida Vamos a ampliar Hacia acá Es que me da miedo, tío Porque me veo que En cualquier momento Voy a abrir un agujero Donde no deba Vale, por aquí todavía puedo Vamos a abrir esto Y esto Vamos a hacer esto Un poquito más grande ¿Vale? Lo sé, lo sé, lo sé Ya voy, ya voy Estaba nervioso Joder con la araña Esta, macho Qué pesa eres Fuera Que no quiero arañas Quiero un troll Ya está Todo lo demás Demonios de hierro Es lo que me interesa Yo superpoblación Ahora mismo Vale Y vale Ya está Perfecto Este oro de aquí Debería Recogerlo De alguna manera O por lo menos Dejármelo por aquí Porque no tengo ganas De que me lo quiten ¿Sabéis? Joder Pero es que la sala Está hasta el Arriba Otro retoño Vale Voy a abrir Por aquí entonces Hacemos esto Un poquito más grande Venga a ver Y hacemos un poquito Más de sala Del tesoro Aunque sean Ya estamos Con el tabiativo A ver Espera Vamos a ir poniendo Puertas Vale Porque las vamos a necesitar Solo una puerta aquí Y así tienen espacio A ver si se quejan menos Vale Ya puedo hacer Prisión Que me interesa mucho Para irnos haciendo Con las criaturas enemigas Sobre todo Las que tengan Bastante nivel Y vamos a hacer La sala de torturas Que la vamos a hacer Por aquí Sí, yo creo que sí Eso es lo suyo Tener la sala de torturas A ver No va a ser Super eficiente Vale Pero Me va a servir Vale Vamos a poner esto Aquí 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 Perfecto Así puedo saltar yo El oro que llevo encima Perfecto Vamos a coger A uno de nuestros duendes Y vamos a romper esto Yo digo Este juego Es magnífico O sea No puedo darle otra Otra definición Nada más que la de magnífico Pero Hay que Hay que trabajarlo mucho O sea Hay que darle Su tiempo Para que las cosas surjan Vale Pero que se han dejado Ya está Vamos a soltar aquí Todo este oro Madre mía Todo lo que se han dejado Por aquí Tira por el suelo Pero muchachos No dejéis el oro tirado Con 50.000 Deberíamos tener Por un rato No te creas Que tenemos oro Para mucho tiempo O sea A ver Que me interesan más Que te entrenes tú Y este también Me interesa bastante Oh Ya está Perfecto Que se entrenen por aquí Un poquito Porque Es que los demonios de Jiel Son cremas Son cremas chavales Los demonios de Jiel Tienen que Están entrenados A full Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale pues Todo esto entonces Lo puedo excavar Es día de pago Es día de pago La traducción es muy buena Eh O sea Realmente se nota Se nota Que hay un cuidado Hay un trabajo Podría haber hecho aquí La 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 sala Esto Oh Me estás investigando Ah no soy yo Pensaba que me estaban Investigando Tío Vale Vamos a ver Por aquí tiene que haber Alguna cosita interesante Casi seguro Tenemos 25-20 Pero que 20 Tiene él Esa es la eterna duda Vamos a ver Que es esto Si esto es un pasillito Que es Es un pasillito Verdad amigo Y este pasillito A donde conduce Oh Una puerta Y que hay aquí dentro Hombre Humanos Humanos que los podemos Hacer nuestros eh Por cierto Porque los podemos Les podemos dar Un poquito de fuerte y flojo Vale Esto sigue aquí A ver si hubiera Algún Algún objeto O algo Yo ya lo sé Pero no te preocupes Que todo eso Es solucionable No hay nada aquí tío En serio Vale Pues es el momento De empezar a entrenar A los warlocks eh Ha llegado La hora Del entrenamiento Mira Mira Esto es los retoños Aquí sabes A ver Señor retoño demoníacos Que os lo agradezco Vuestra pasión A la hora de entrenar Pero Me interesa más Estos amigos Que suban por lo menos A level 3 Que es cuando se pueden curar Como mínimo Vale Ya están haciendo muros Así que Ni tan mal Cuestión de esperar un poquito Y que vayan recogiendo Todo esto Eh Quita esto Ya Casi que lo voy a Lo voy a poder recoger Yo verdad Pues a lo mejor A lo mejor No lo puedo guardar A ver Madre mía Voy a tener que ir saltándolo De a poquito Que se suele decir Solamente tengo un troll Al final Está bien Una proporción Joder Tengo 9 demonios de hiel Y 7 warlocks Con eso Entrenados Debería ser suficiente Tenerlos a level A level 4 A lo mejor Un level 4 Suficiente Para poder Completar esta pantalla Bueno Ahora colocáis Este montón Que acabo de dejar Yo aquí Así de cualquier manera Mira lo Es que no entra Tío Que fuerte Se queda por ahí Tirado por el suelo Ay Bueno Pues por ahí Sabemos que tenemos algo Vamos a ver por aquí Que más tenemos Vamos a ver si encontramos Justo Su sala de entrenamiento Y a ver que tiene Tiene el retoño demoníaco De level 3 Yo también O sea que Uff Tiene uno de level 5 Pero tiene arañas Tío Y uno de level 6 Tío Madre de dios Ya podemos entrenar Chavales Si no nos van a abrir En canal Vale vamos a tener La sala esta ya Más grande Vamos a hacerla más grande Y si lo necesitamos En un momento dado Empezamos a expandirnos Pero vamos a darle Caña a todos estos Y vamos a darle Caña también a A estos A ver amigos Estos fuera Me interesan Estos No es lo que me he hecho mal Pero A ver que yo os aprecio a todos Os aprecio a todos Pero me interesan Determinados solamente entrenando Así que El resto por favor Quipecitos Y aquí Vale Dormir un poco No os apretéis Tampoco tanto Así me gusta Que subáis de nivel Eso es bueno Si necesito una sala Del tesoro mayor Mientras que me lo digan Quiere decir que El entrenamiento Muy entre comillas Me está saliendo gratis Vale Level 3 Vale perfecto Estos Son poderosos Estos tienen aguante Interesan mucho Tenerlos por aquí Habrá más morras Incluso En las que tengamos que hacer En la sala de entrenamientos Con Con una puerta Para Para evitarnos líos Vamos a llenar Todo esto de aquí De trampas ahora Porque como esa va a ser La zona Desde la que vamos a abrir Me interesa Que tarde en tiempo En llegar hasta mi Hasta mi centro Así que vamos a poner Bastantes puertas También por aquí Esta va a ser Va a ser otra vía de acceso Porque vamos a A venir a por A por eso de por ahí Tío no hay ninguna beta No hay nada Tío No hay nada más de oro Esto es todo el oro Que hay en esta pantalla De verdad Voy a abrir el tirón Me cago en la leche Es que habría que venir A por este oro De aquí A ver que Podríamos Podríamos Técnicamente Se supone ¿No? Poner esta puerta aquí Tú gordaco A entrenar Ahí Tú fuera Ahí Mira cómo se nota La Las de Los demonios De Jell Que ya tienen más niveles Que les crece Y toda la casa Maravilloso Vale Level 2 Level 2 Level 3 Level 2 Es que todavía no puedo abrir Todavía no puedo Pero en breve Vamos a abrir Vamos a ir viendo El camino Que tenemos que hacer Eso sí Vamos a ir viendo Por aquí un poco Vale Tendríamos que hacer puente Y ahora con este puente Venirnos para acá ¿No? En principio Vale Por aquí Es todo Tierra Parece ser Oh Aquí hay caverna Hay caverna Por aquí tiene que haber humanos Entonces Míralo Aquí están Vale Pues habrá que ir a investigar Esas zonas de humanos Por aquí ¿Qué más tenemos? Tierra Más tierra Más tierra No ¿Qué es esto? Esto ya es Morra Tío Tío O sea que Vale Si no hay nada En contacto Con todo esto Me hago Me hago un túnel Ay tío Aquí hay Aquí hay rotura de agua Que debe estar justo enfrente De la entrada A su A su Mazmorra Casi seguro ¿Verdad? Mírala Aquí está la entrada A su Mazmorra Bueno Por lo menos Ya sabemos Por donde tenemos que romper Para entrarle Así que Dentro de lo malo No es lo peor Podemos intentar Entrenar Un rato más Mira Level 4 Level 4 Level 3 Y level 2 Este level 3 Y level 2 Todavía Tendrían que entrenar Un poquito más Vamos a pegar a estos Que no me interesan Vamos a soltarlos Por aquí Por ejemplo Y ponemos a estos Que se entrenan Es que te aparecen Los demonios de Yel Te aparecen como que Como que están Como que están trabajando Pero la realidad No es esa O sea La realidad es que Los putas Están Están en el taller Que se me interesan Para entrenar Tío ¿Por qué no estáis Entrenando? Que está Esto ya Lleno de retoños demoníacos Mira Los demoníacos Que pesados Son los retoños Tío Entrena Ahí Y ahora Este fuera Un warlock Dentro Vale Ya está Que suban un poquito más En cuanto suban Un poquito más Yo ya A partir de ahí Puedo Puedo empezar a Fierco los retoños Tío Que agobio A ver Si consigo que los guardas Tenga el level Level 5 Al menos Otro gallo canta Level 4 Level 4 Level 4 Tenemos ahora mismo Un ejército Mediocre Pero oye Ya le daremos Caña Ahora lo que tenemos Que decidir bien Es por donde Por donde vamos a romper Y por donde vamos a salir De aquí Vamos a ir poniendo puertas En todos lados Porque no lo tengo todavía Muy claro Madre mía Míralos Míralos ahí todos cobrando Estoy recogiendo Todos los retoños demoníacos Que pasan Para que me entrenen Los que me interesan Vale Yo no puedo Recoger a nadie más Tío Tengo esto Lo siento Pero es que No me interesáis Not yet Vale, fuera Vale Vale, ahí Que no haya hueco Perfecto Que se entrenen Los que me interesan Tío Que si no Como vengan el resto Las tenemos liadas Muy pardusca Vamos a poner aquí Otra puerta Está mi perra con el cielo Tío Me tiran a la otra Brea Completamente Vale, ya tenemos por aquí Gente de level 4 Demonios de hiel De level 4 Ya tienen aguante Así que Vamos a empezar Por este lado Creo yo Vamos a empezar Rompiendo esto No Rompiendo esto No tío No es ese El que quiero romper Este es el que quiero romper Que aquí están de puesto Las trampas Madre mía Los tuyentes Se mueren Por trabajar ¿Eh? A ver No les ha costado trabajo Has pasado por un túnel A una zona nueva Como te conozco primo Vale, entonces ahora Lo suyo es Abrir por aquí Y que vayan convirtiendo Todo esto Se van a encontrar Con la puerta Y al otro lado Todo esto de aquí Se me lo hacen túnel O sea, me lo hacen A ver Esto es cavarlo Es cavarlo para que hagan A partir de aquí El muro Para no tener Para no tener problemas Míralo, míralo Míralo como va para delante Y se van a encontrar Con la puerta ¿Vale? Todo este pasillo de aquí Lo vamos a llenar de trampas En breves Vale Así que esto Y esto Ya lo podemos Ya lo podemos romper también Vamos a poner por aquí Una trampita Por ejemplo Y vamos a ponerle Una puerta Justo aquí ¿Vale? Para que se tengan que esperar Vale Y todo esto Que lo vayan Que lo vayan convirtiendo Aquí no pueden pasar Así que no hay problema Ahora me voy a decirlo del túnel Es un poco absurdo ¿Vale? Ya veis a dónde está dando esto Y vamos a tener que parar de entrenar Ya mismo, ¿eh? Porque ya estamos llegando a los 10.000 Estamos en mínimos históricos Y ya Les voy a ir diciendo Que vayan excavando ya todo esto Ya me da un poco igual Si se van rompiendo zonas O sea Si podemos ir Investigando Y avanzando Mejor que mejor Porque ya vamos a hacer un túnel Zaco Hasta que lleguemos A esta A esta área de aquí Vamos a romper ese oro Porque el de abajo Ya lo han picado ellos Así que vamos a quitarle Esa beta de oro Para que no Para que no la excaven Lo sé, lo sé Pero ¿Qué tiene de zona nueva esto? Esto todavía no es una zona nueva, tío Vale Vamos a poner por aquí Otra por tezuela Por si acaso For it the flies Que se le dice Vale, vamos a cogernos ahora A nuestros demonios de hiel Más poderosos Ahí estamos Vamos a romper esta puerta Y vamos a empezar a A darle stop a todo lo que venga Has pasado por un túnel A una zona nueva Vale Tenemos que estar por aquí Un poquito al loro Porque ahora sí que De un golpe Me pueden matar a un duende ¿Vale? Entonces Voy a ponerme tal que así Para ver un poco Y poder coger al duende En el caso de que Lo necesite Sí, lo sé, lo sé Estamos abriendo mundo Lo sé No te preocupes ¡Yup! Te cogí a tiempo Vale Y ahora Vamos a coger A nuestros enemigos Mira, mira Ahí como lo apestan Lo han reventado, eh O sea Le tengo puesto para que Para que me los capturen Pero que lo han reventado De una forma vasta Vale Vale, pues esto está Vamos a continuar A ver Por aquí ¿Qué teníamos? Tenemos ahí caminito, ¿no? También Vamos a intentar hacer El caminito desde este lado En lugar del otro Y por aquí Que tenemos más caminito, ¿no? Vale Perfecto Pues vamos a Vamos a hacer por aquí Un puentaco A ver si encontrábamos Algo interesante por aquí Ya, ya, ya Lo he visto, lo he visto Lo he visto Espérate Que le vamos a dar un sustito Asómate, asómate, hombre Asómate Mira ¿No? A matar a... Ahí Ahí Eso Madre mía Madre mía Vale Este... Uno se lo han dejado Vale Me han dejado los dos pibos Maravilloso ¿No? ¿No? Ahora, ahora, ahora Vale, ya está Vale Por aquí se van a... Se van a encargar también De este otro Así que ni tan mal Ya está ¿Qué queda por aquí? ¿Este? A este le vais a dar Escojita de la buena Lo sé yo Venga, anda Chavales Recoge gente ¿Veis? Como lo van recogiendo Se lo van llevando ahora Entonces, estos son criaturas Al fin de cuentas, eh Todo esto a nosotros Nos viene muy bien Vamos a investigar ahora Todas estas cámaras Porque dentro Es posible que haya oro Si hay oro Notan una alegría Si no hay oro Pues nada A otra cosa Mira, mira, mira Que túneles, tío Esto Vamos a quitar ya Voy a vender toda la La sala de entrenamiento Vamos a venderla ya Lo siento, chavales Va a quedar una Minúscula sala de entrenamiento O ni eso Nada Todos a dormir Todos a dormir Que no hay No hay pasta Lo siento Necesito ahora la pasta Para convertir a esta gente Ojalá Tenemos que curarlos Que por cierto Voy a coger pollos, tío Soy un poco cabestro Yo también A ver Dios, si no hay pollos Se los han comido todos Necesito hacer un criadero Entonces Adicional Vamos a hacer aquí Un criadero adicional No tengo pasta, tío Para andarme con estas Fuergas Así Suficiente Tenemos que ir ya A por lo de arriba Tenemos que ir ya Vale Ahora vamos Y vamos rompiendo aquello Vamos a Vamos a intentar Ir convirtiendo a esta gente Lo primero de todo Pollos, pollos, pollos Necesito pollos Necesito pollos Que no quiero curarlos Necesito pollos I want I want Pollitos Pollitos Aquí están Lo siento, campeón Te estoy quitando la comida No Lo he salvado a tiempo Vale Un pollo para cada uno Un pollo para cada uno Ah, que me pierdo Uno Suelta para que los pollos Se van a ellos O sea que A ver Que tienen hambre Así que no hay problema Son de level 1 Eh Que no A ver si me entendéis Son Ahora mismo Gentucilla Para Venga, venga Aquí hay bastantes pollos No sé No sé No te preocupes No sé Ya solucionaremos Ese tipo de trabajo Voy a subirles un poco más La vida Estos Vale Perfecto ¿Cómo vas tú? Este aguanta Lo bueno que tienen Los bárbaros Esos Es que tienen Mucho aguante Venga, venga Venga, venga Oh No No pongas eso a picar Hombre Ábrete Sésamo Ya está Vamos a poner ya arqueritos A que les zumben Ese arquerito Ya está Por cierto Este arquerito Vale, venga Ahí Son bastante amenazas Los arqueros Los arqueros Los vamos a hacer Propios Bastante pronto Y en esto consiste La tortura En este juego Lo sé Lo sé Es lo mínimo Que vamos a lograr De ellos Toma, toma Várola Dios No hay pasta suficiente Para todos Uh Justito Venga Vamos a ponerlos Ya por aquí Vale Tenemos que ir ya A por esa beta de oro Vamos a ir para allá Es imperativo Llegar hasta allí Porque ya veis La pasta que nos queda Que es nula Vale Podemos entrar por ahí Así Sí, me parece bien Vamos a hacer primero Antes de excavar Todo esto Vamos a hacer aquí Un pequeño agujero Maravilloso Así me gusta Vale Porque vamos a hacer ahí Una pequeña sala Del tesoro Vale Estos están por aquí Bien Venga Vamos a hacer más pollastres Menos mal que el Hechizo de curación Es para ti Tío Porque Porque vamos Venga Que tengo un hueco libre Pasen y vean Le podemos dar de comer Mientras que lo torturan También O sea que Vamos Que la tortura Puede durar Hasta que nos apetezca Toma un poquito Y tú también Toma un poquito Pues quiero En mi equipo Necesito gente Que podáis sacrificar Y sois mis preferidos Para ellos Resucitar criatura Que agonía de gritos Vale Esos se están excavando Por ahí Estos se estarán Investigando Vamos a romper Por aquí un poco A ver que encontramos Oh Oro Maravilloso Y un incrementar nivel Uh Aquí hay trampas Seguro Dios Que me quedan tres Duendes Que ha pasado Que me quedan tres Putos duendes Han reventado Oh Trampas Tío Trampas Tener cuidado Hombre Vale Esto hay que utilizar A las criaturas Ahora os enseño Cómo lo hacemos Esto es lo que vamos ¿Dónde están siendo atacadas? Tío A ver Vamos a soltar este oro Por aquí Vamos a ver Aquí, ¿no? No te puedes 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 Vale Y ahora vamos a coger A uno de estos Tus servidores Están ganando una Vamos a poner aquí Así me activa Estas trampas Hay que activarlas Varias veces Hay que activarlas Un par de veces Ahí va Vale Me falta Se nos activa Por aquí Joder Ahora ya no vuelve Por este camino Se lo ha aprendido El putas Bueno Vamos a coger Todo este bravo aquí Me lo voy llevando Y ahora Ahora vamos Ahora vamos Haciendo cosas Vale De momento Tú A la salita Y ahora Pollastros Venga Vamos a alimentar A este bárbaro Madre de Dios Quieres coger algún pollo Muchacho Se ha puesto ahí A lamentarse De su existencia Y no ha cogido Un solo pollo ¿Te puedes creer? Venga A ver Venga Estos capítulos Van a ser largos O sea Ya Ya os lo digo Porque Luego después Si no me decís Tío Estos son capítulos Sí Estos van a ser largos Estos son capítulos Para que os pongáis De fondo Mientras que Mientras que veis Como mi imperio crece Tío Me queda Me queda Un puto duende Nada más O sea Han muerto Todos los duendes Que gasto Madre mía Que gasto Vamos a intentar Reventar ya Estas trampas A ver si somos capaces Vale Ese ya se ha desactivado Así que Aquí ya Esto lo podemos Lo podemos hacer propio Uno Dos Ya está No Duende cabrón Pero ¿Qué haces? Pero seréis desgraciados Pero no ¿Qué hacéis Yendo todos ahí? Ay La madre que los parió ¿Qué pasa? Me han tocado Todos los más inteligentes Del mundo ¿Verdad? O sea Ahora ninguno Va a querer pasar Por delante De la puta trampa En serio Tío Me ha reventado A cinco duendes De golpe Me cago en tal Venga Vamos a Vamos a intentar Seguir por aquí Vale Ya puedo hacer Bien Llevo las putas trampas Macho Me han Jodido la vida Las trampas esas Porque es que aparte Necesito oro O sea Necesito mucho oro No un poco Ahí hay oro Por cierto Tío ¿Por qué lo esquivan? Vale Vamos a hacer una cosa Es más fácil Vamos a activarla nosotros Venga Ya está Vamos a por la trampa ¿Dónde está la trampa? A ver Ahí está la trampa Bien Actívala Mientras que vayamos Bien de vida No hay problema Esperamos un par de segundos Otra vez Suelen tener unas cuatro Más o menos Vale Va por la mitad de vida Vale Vale ya está Vete Vete para acá Sanda Ya está desactivada Tío Si no era tan complicado Coño Vale Todo este oro Ven A nuestra sala Ven mirando ¿Dos están combatiendo? ¿Contra quién están combatiendo? ¿Dos? Ah Están abriendo puertas Vale Vale Por eso no aparece como que combatan Contra nadie Aparece simplemente como que están Están dándose leches Contra una puerta No me gusta lo de que habrán puertas Sin que me entere yo Por aquello de De las problemáticas añadidas Vale Vamos a coger por aquí Los lastres Vamos a darle de comer a los Torturados Me empateo bien Venga A ver Rapidito Vale ¿Qué tenemos por aquí? Un incrementar nivel Venga Un poquito de experiencia Para todo el mundo Madre mía Mis perras ahí Peleándose a tope ¿Vosotros no las oís? Afortunadamente Pero yo es que las tengo de fondo ¿Sabes? Las oigo ahí Dándose estopa Que se pelean jugando Evidentemente Pero porque una quiere violar A la otra Y la pequeña Pues no se deja Es No No deja que fluya El amor entre ellas Así que Pues eso Ahí están Discutiendo sobre Quien posee a quien Ay Qué felices son los perros Los que están bien cuidados Ojo Que hay perros que están cuidados De forma desastrosa Pero las mías en concreto Viven más bien que quieren Vale Con esto tenemos otra vez pasta O sea Por lo menos hemos salvado El momento crítico Vamos a ver ¿Te imaginas que le podría atar? Oh Bien Otro más Tú ya estás otra vez Para empezar de nuevo Maravilloso Vale Ya veis como funcionan Las trampas Del enemigo También eh O sea que Como te quieran poner trampas Te revientan a los duendes Los duendes Duran poquísimo O sea Pero poquísimo Madre de Dios Este se va a tirar 25 veranos Para romper esa puerta Vale Por aquí ya podéis pasar ¿No? Vale Vamos a hacer por aquí Espérate No hagas ahí un muro No hagas ahí un muro Hace aquí un agujero Vamos a hacer en este cacho de aquí Una Una sala del tesoro Pequeñita Y vamos a excavar Todo lo que hay aquí No es que sea mucho Pero algo hay ¿Qué? Por lo menos tenemos A los duendes entretenidos ¿Cuántos me quedan? Por cierto 5 A ver si es que antes Han empezado a morir todos De una forma absurda Completamente Vale Y ahora vamos a excavar Todo esto de aquí Venga Vamos a ver Dónde estaba Dónde estaba el agujero Porque si os acordáis Había un trozo Que tenía agua Vale Se supone que es Hasta esta línea De aquí Vale Vamos a quitar de momento esto Ponemos otra vez La sala de entrenamiento Que se entrenen un poco más Y ahora Ahora seguimos completando Por ahí ¿Cuántas criaturas tienen? 20 Nosotros ya tenemos 30 Vamos bien Vale Su expansión Ha sido de una sala más O sea que tampoco te creas Que está haciendo mucho El enemigo Vamos a poner por aquí ya La sala de entrenamiento No tampoco muy grande Vale Lo vamos a hacer Pues así Como de 9 9 Hemos hecho así 9 Que entrenen un poquito Algunos Y ya está Vamos a entrenar A los Warlocks Que son quizás Los que más me interesen Madre mía Bueno Los Warlocks Aquí va a entrenar Todillo ¿Sabes? Ya veis aquí A este Level 7 Ahí va Ahí va a haber Candela Vale Vamos a Intentar abrir esta puerta Vamos a coger A un par de estos Que ya son Level 5 Y level 6 Con el tema De la mazmorra Que hemos cogido Y esto ¿Qué pasa? Que es simplemente Este agujero ¿En serio? No me lo puedo creer A ver Vale, vale, vale No te preocupes Tú no sufras No sufras Si lo puedes matar Casi que mejor No quiero Me lo quedo Total ¿Dónde están Picando Estos Cabrones? Vale Están todos con la puerta Esta, ¿sabes? A ver Roca esta puerta Por favor Que me han tocado Unos compis Un poquito Subnormales A ver Ah, vale Que estáis aquí Con esta, ¿no? Mira, se va a sufrar Oh Resucitar criatura Es que gastar Un resucitar criatura Para resucitar A un duende Me parece tan absurdo Este es posible Que se le levante Hay un tiempo Para llevarlo Hasta la prisión Y si no El enemigo Se despierta Así que Vamos a estar Un poco pendientes Voy a intentar Que no se me cabree El demonio Y el Bueno, hay bastantes Demonios de Y el Por aquí Ya si se despierta Le hace un bar Vale Resucitar criatura Que es la La que hemos encontrado antes Y ya tenemos por aquí Nuestros arqueritos Vale, vamos a coger pollos Y vamos a darle de comer a ese Porque lo vamos a torturar ya Es un enano No son No son muy buenos Pero Lo de matar al Al otro guardián Es adicional O sea, el objetivo aquí Es Evidentemente Acabar con el señor del territorio Que lo vamos a hacer nuestro Por cierto Por supuesto O sea Vamos a ver donde ha salido Porque tiene varios puntos de respawn Mira, aquí está Vale Pues venga Vamos a ello Vamos a coger De estos Vamos a coger De estos Maravilloso Has conquistado este reino ¿No me lo vas a decir? Creo oír el rugido de las armaduras Si, el señor de la tierra Se ha apartado finalmente del hogar Para indagar a donde han ido Todos sus leales siervos Sus leales siervos Me sirven ahora a mí Ja, 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 ja Porque soy el malo maloso El malo maloso A ver ¿Qué hay por aquí hago? Y hay veces que ya sabéis Que por aquí Por las esquinitas Te puedes encontrar Alguna surprise Pero vamos Que no parece que vaya a ser En este level, ¿verdad? A ver Algo por aquí Nope Nope Vale ¿Esto qué es, tío? Un agujero ahí han dejado Bueno, vamos a Vamos a darle Por supuesto Al otro guardián, ¿eh? O sea Aquí no se libra ni Dios Así que Tenemos que Que reventarlo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto ya es parte de su mamorra Esto es lo que han excavado ellos de oro Así que Vamos a ver si hubiera algo En estos sitios Hay veces que Me cogía a un duende Y me iba por ahí Con el duendaco A A darme A darme cera Y cogía con el duende A lo mejor Y me iba Y empezaba a picar A picar A picar A picar Hasta que Investigaba todo Pero No va a ser el caso Porque no No hay nada, ¿eh? O sea Creo que Que todo lo interesante Que es En esta En esta mazmorra Lo del tema De los humanos Ya lo hemos visto Es que hay veces Es que hay veces que Es que hay veces que se queda Simplemente El cuadradito ese Y te lo dejan ahí Pero nada Que en esta pantalla Parece que no hay nada ¿Aquí? La verdad Pues ya está Bueno Pues visto Pues que Que excaven un poquito Esto Y en cuanto Terminen de De excavarlo Nos tiramos Igual Pues eso Vale Vamos a darle De comer un poco A todos estos A alimentarlos un poco Bien Te quiero Te quiero hacer mío Quiero que seas Mi nuevo Enano Guardlo Con ganas de entrenar ¿Qué le ha pasado a este hombre? Vale Ya tenemos al enano Mi nueva puta Vale Y ahora Vamos a A convertirlos Y utilizarlos Para darle stop Al otro guardián Que vea que tengo Hasta el señor Del territorio De mi lado Eso si no se me muere Durante la tortura Porque Hay veces que Ya sabes Son Cosas que pasan ¿No? El señor Del territorio Por cierto A level 10 Mola cacho O sea Mola mucho Un señor Del territorio A level 10 Pegan Que no veas Ya veis que A estos Les estoy dando pollos Y ya han recuperado Y a este le cuesta Un montonazo Recuperar vida O sea que Tiene un cacho De vida Bien generoso Porque de hecho Cuando Cuando la atacamos Ya sabéis que Normalmente vamos Con Con 10 12 De los nuestros Fácilmente Lo siento Que lo quite Mira todos los pollos Que necesita Para curarse Es horroroso A ver Vamos a recuperar A estos Que vayan Mira Mira como va Corriendo por el pollo Nos alimentan Nos alimentan Con pollos Cuando sepan De donde salen Estos pollos Ja Pollos De crecimiento Rápido En tierra Fertil Esos son Nuestros pollos 4 4 barritas Cada uno Lo siento Toma anda Cómetelo Que tienes hambre Tío es que Acabo de limpiar Todos los pollos Vale Lo voy a curar Tío Lo voy a curar Ven A ver Vite Vite Uno que está listo Ya para que lo Para que lo ajustice Y ya está Ven Todo para adentro Acabo de gastar 5000 en cura ¿Sabes? Casi nada A ver Y como lo meten Con el mazo Estos los hacen Como cosquillas ¿No? Algo así Los enganchan Así como la cintura No sé por qué chillan Deberían estar Partiéndose el pecho Pero bueno Vale Y esto de aquí También lo podemos Picar ¿No? Total Ay Y ahora es cuando Tenemos que hacerles El ¿Cuánto? ¿Cuánto? 6200 Son baratas Las criaturas estas Son baratas No tienen todavía Mucho nivel Y se nota Son baratuelas Tengo duendes Sí, tengo duendes Están todos trabajando A full En cuanto tengamos El señor del territorio Me lanzo No voy a esperar Tampoco mucho Vamos a poner Eso sí Por aquí Es que está No, toma por culo Esto tío Bueno Vamos a poner por aquí Un par de trampas Porque casi Con toda seguridad Van Van a entrar duendes Y no me apetece Duendes enemigos Me refiero Así por lo menos Los entretengo Un rato Mientras que Les reviento Los dicos Porque lo veis Se les oye por ahí No tienen nada Que hacer en su vida Se les agota Su existencia ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo vais por aquí? Os mola Os mola Mi mamorra Quiero que os unáis A mí Que es raro Que toda esta parte No haya que hacer Nada con ella ¿Entendéis? Pero bueno Le vamos a abrir Un boquete En su sala O sea que Ni tan mal Oh madre mía Te ha dado Un síncope Te ha dado Un paro cardíaco Ahí de todo lo que Has picado Hemos oído un pack Y ya está ¿Cómo vais chicos? A lo mejor El incrementar nivel Lo podría haber dejado Por un poco más adelante Pero no me acordaba Que si uno del territorio Tenía que salir Yo pensaba que habíamos Terminado ya directamente Así me gusta Mira Que te abandonan Tus colegas Únete a mí No tienes nada Que contarme además Lo conozco todo Conozco ya todo O sea únicamente Me falta la mamorra enemiga Y de eso no tienes Ni puñetera idea Porque como estabas En tu castillo Estabas viviendo bien Con tu familia bien Allí en la superficie Dándote el sol Pues entonces no sabías Lo que ocurría aquí abajo Y mientras tanto Se estaba generando Un imperio Estaba generando yo aquí Un imperio del mal Un imperio del mal Que viene ya desde hace Seis reinos Os hago más espacio habitable No te preocupes Así que como no tenías Ni puñetera idea De lo que pasaba Debajo de tu De tu reino Pues de pronto Te has encontrado Con que un tipo malo Ha llamado A otros tipos malos Y te está reventando el ano Ahora Claro Eso te pasa Por no estar pendiente Porque los reinos Hay que cuidarlos Chaval Hay que tener cuidadito Hay que cuidar A la gente Vamos a ver Venga para acá Entonces no te ha dado cuenta Y mientras tanto He llegado yo por aquí Y te ha agujereado El suelo De tu tierra De pronto Tus súbditos Van a ver Como vamos a salir De aquí abajo Y vamos a quemar Todo lo que haya ahí arriba Vamos a aterrar Durante las noches Vamos a salir De debajo de las camas La verdad que es Bastante molesto Ver una Una tortura Porque es que Lo de los chillidos No sé a vosotros Pero a mi se me meten Un poquito Lo que viene siendo En el cerebelo Vamos a ver Autos diabolos La verdad que Si me pusieran Estas trampas aquí Sería de feliz Madre mía Madre mía Sería indescriptible La felicidad Que tendría En el momento De que estas trampas Las Las instalaran Simplemente con eso El corazón De su mamorra De luego está ahí Se oye Se oye perfectamente Para que te dé Un poco más Joder Hostia He cogido al arquero No voy a soltarlo Porque si no Ay perfecto A las damas Por ejemplo Si les mola Que les sueltes ahí Y que le tiene Un poquito de cera Pero Al resto normalmente no No suelen ser muy amigos De que los torturen Una chica la perra Madre de Dios Vale Bueno Que pasa por aquí Amigos Empezamos a A excavar ya un poquito O que Están excavando Ellos eh Ojito Ojito que vienen Míralos Que hace primo Míralos Míralos Acaban de meter ahí Un azotazo Míralos Míralos Están aquí Esto de aquí será Será Míralos Serán muros Normales y corrientes O sea que Míralos Eso lo acaban de hacer Muro Así que bueno Por aquí no podemos entrar Así que nos contentaremos Con ir abriendo agujeritos Por aquí Vamos a excavar Lo que podamos De esa zona Vamos a entrar justo Por su Por su Marida Oh Que ya pueden pasar Vale Vamos a hacer aquí Un agujero bastante grande Para que Tenga yo espacio Donde saltar a mis criaturas Un agujerito aquí Generoso Míralos Es que vamos directamente Al corazón De esa mazmorra O sea Peor diseñada No podía estar Esa mazmorra Vale Vamos a traernos Para acá Todos estos Que incluso Podríamos hacer Un puentecito Y empezar a soltar Aquí criaturas ¿Sabéis? Vamos a ver Todo esto de aquí Lo quiero Lo quiero excavado También Y casi que todo Esto de aquí También Quiero Quiero ver Su mazmorra En todo su esplendor Voy a soltar A todos estos Se ha fabricado Una trampa Tu taller No es suficientemente Grande ¿Por qué Estás ¿Dónde va el león? Ahí 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 Ya se dio Ya se dio No se suelta Por aquí Este duende Al duende La pelea No le interesa Ay madre Tienen una criatura La del 7 Pero todo lo demás Que tiene Es caca O sea Es caca Pero mucha Además Mucha caca Madre Es todo Arañas Y moscas Arañas y moscas Eso es lo que tengo Para nosotros Puedes hacer una idea Este Este guardián Está Reventado Lo siento en el alma Campeón Pero es que Ha sido Un mierda No has ofrecido Resistencia De ningún tipo Así que el reino Para mí Plaga Has conquistado Este reino Dilo Míralo 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 Madre de Dios Que forma De reventarles Pero va a ser bien Vale Vamos a Vamos a poner Aquí un poquito De puente Así Vale Para que puedan Para que puedan Ir haciendo todo esto También ya nuestro Eh ¿Dónde vas? Claro Como Como el guardián Ha muerto No me han dejado Llevarme a sus criaturas Vale Directamente han muerto Todas Y las que han quedado Vivas Se han ido Ah claro No me dejan conquistar El reino Porque el guardián O sea El señor del territorio Todavía Todavía No era No había muerto Hostia Pues ha quedado A un tricky eh O sea Me he despistado Tío Vale Pero aquí lo tenéis Este es el señor Del territorio Vamos a A meternos dentro del cuerpo El señor del territorio ¿No? Siempre es bien Voy a dejarlo que descanse Un poquito Simplemente Y ahora nos metemos en su cuerpo Vamos a ver Que es lo que tenían Que es lo que tenía esta gente Ha tenido una guarida Bastante generosa La verdad Que tenían por aquí Una prisión Que ya ves tú No les ha servido para nada A todos los cuerpecitos Más adelante Podremos hacer cementerio Vale Y todo esto Lo podremos llevar Y en el cementerio Crecerán vampiros Si es que os digo Es un juego completísimo Tío Me encanta Tenemos que hacer todavía El templo La sala del predador Quedan muchas cosas Por hacer Sala de entrenamientos Venga Hace con ello 8.085 Ya ha crecido un poquito El pago Ojito Vamos a ver Cómo está nuestro Señor del territorio Mierda Ahí está Durmiendo de pie ¿Sabes? Son bastante genéricas Las casas de los humanos Normalmente son así Como altares Y es así para todos Madre mía Tiene que ser súper extraño ¿No? De pronto verte Aquí abajo Rodeado de De todo lo que Has Eh Has dicho Que ibas a erradicar Aquí estamos Madre mía Hay los demonios De ellos Madre mía Madre mía Que bien se ve Ese 2D Guarro Estos son los ataques Que tiene ¿Vale? Tiene esta especie Como de Incremento de velocidad ¿Vale? Y luego después Ya el ataque normal No es tampoco Más adelante Sí Porque luego después Tiene cura Tiene Tiene un montonazo De cosas Así que Ya iréis viendo Todo eso Vale Vamos a ver Que es lo que tenía Esta gente Y lo dejo Por aquí Eh No han conseguido Ninguna Sí Aquí Un transferir Criatura Me podría llevar A alguien Tenía por ahí Un warlock De level 7 Si mal no recuerdo A ver Míralo Ahí hay un warlock De level 7 Que puede ser Bastante interesante Tenemos el orco De nivel 9 Pero es que Sinceramente El orco No vale para nada ¿Vale? O sea El orco Sí Tiene ataque Tiene todo lo que tú quieras Pero Pero un warlock De level 7 Es cremita Ya ves Enano La montaña De level 1 Posta la mierda Vale Yo voy a dejar Por aquí el vídeo Voy a Voy a dejar Entrenando A ese warlock Esto lo voy a quitar Vamos a dejar Entrenando al warlock Y Y volvemos En En el próximo episodio Con Con un warlock De level 10 Directamente Para no teneros Por aquí esperando ¿Vale? Porque ahora mismo Ya se trata únicamente De que De que este Amilito Entrene Voy a Quitar la otra sala Y ya está Así que Nada Pues lo dicho Espero que os esté gustando El juego Que sinceramente Creo que por Por los comentarios Y por las cosas Creo que sí O sea que Que nada Mi intención Es pasármelo O sea que Espero que os guste Porque si no Lo vais a tener que aguantar En el canal Pero vamos Que Espero que os esté gustando Realmente Porque Bueno Es un juego Que es antiguo Pero es uno de esos juegos Antiguos Que merece La pena ¿Dónde está mi warlock? ¿Ya se ha ido a comer O qué? ¿Dónde está el warlock Tío? Ah Vale Sigue entrenando ahí Hasta el level 10 Bueno nada chavales Nos vemos En el próximo episodio Chao 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 chao